QCAD es un programa de diseño asistido por ordenador que permite dibujar en 2D. En este tutorial aprenderemos a dibujar el marco y el cajetín de nuestras láminas de dibujo. Abrimos el programa QCAD. Para ello, hacemos doble clic sobre su icono. Pinchamos sobre el menú Editar y accedemos a Preferencias para el dibujo actual. Elegimos como formato de papel el tamaño A4. Y como unidades de medida, los milímetros. Ahora vamos a dibujar el marco. Abrimos el menú Líneas y hacemos clic en el botón Rectángulo. Escribimos en la línea de comandos las coordenadas del primer punto, 20-10, y pulsamos la tecla Intro. Hacemos lo mismo con el segundo punto. Introducimos los valores 200-287 y pulsamos Intro. Obtenemos como resultado el siguiente dibujo. Ahora vamos a dibujar el cajetín en la parte inferior del recuadro donde escribiremos los datos del dibujo. Hacemos clic en el botón Atrás para salir de la opción Rectángulo y volver al menú Líneas. Pinchamos en el botón Paralelas a una distancia y completamos los campos de los parámetros Distancia 25 y Número 1. Colocamos la línea haciendo clic con el ratón en el lugar deseado. El resultado que obtenemos es el siguiente. A continuación, vamos a dividir el cajetín en tres partes. Para ello, hacemos clic en el botón Líneas verticales. En la barra de opciones de herramientas, completamos el campo del parámetro Longitud 25. Después, en la línea de comandos, especificamos las posiciones. Introducimos los valores 100-10 para la primera línea y pulsamos la tecla Intro para que quede fija. Hacemos lo mismo con los valores 180-10 para la segunda línea. Pinchamos sobre el botón Atrás hasta llegar a la línea de comandos. A continuación, hacemos clic en el botón Textos y aparece una ventana donde elegimos el tipo de fuente, la altura y la alineación. Escribimos el texto, hacemos clic en Aceptar y lo situamos pinchando con el ratón en el lugar deseado. Por último, guardamos el dibujo desde el menú Fichero-Guardar.